Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Thiago Golpi lanza mensaje tras su fichaje. El portero se despidió de Sao Paulo y se pronunció sobre su regreso a la Liga MX. Luego de dos años y medio de haber salido de los Gallos Blancos del Querétaro para probar suerte con el Sao Paulo de Brasil, Thiago Golpi regresará a la Liga MX, ahora como refuerzo de los Diablos Rojos del Toluca para el torneo de apertura 2022 que arrancará los primeros días del mes de julio. Golpi había regresado a su natal Brasil para intentar llenarle el ojo al seleccionador del Scratch Duoro, pero en la última temporada perdió protagonismo con el Sao Paulo, siendo relegado a la suplencia y solo tajando en la Copa Sudamericana. Tras anunciarse su fichaje con los Escarlatas del Estado de México, Golpi publicó un mensaje de despedida y agradecimiento para el Sao Paulo, dedicando algunas líneas para el equipo del Toluca, una institución de las más grandes del fútbol mexicano, según las palabras del propio Meta brasileño. Ahora es el momento de escribir una nueva historia en un país que amo, que es México. Me siento muy orgulloso de la confianza que Toluca FC, un club con tanta historia y tantos logros, deposita en mí. Llego ya envuelto por el sentimiento del hincha y por las ambiciones de esta gran institución. Muchas gracias. Toluca pagará millonaria cláusula de rescisión de Jean Meneses. El atacante chileno del club León, Jean Meneses, se convertirá en el segundo refuerzo de los Diablos Rojos del Toluca para la apertura 2022 de la Liga MX y a falta del anuncio oficial. Todo estaría arreglado para que se reencuentre con Nacho Ombriz. De acuerdo a información de César Luis Merlo, el arreglo ya está pactado, pues Toluca pagará la cláusula de rescisión del delantero chileno, quien vestirá la camiseta del conjunto Escarlata para el siguiente semestre. De acuerdo a la fuente, la cláusula de Meneses es de 6 millones de dólares, cantidad que el Toluca deberá depositar para finiquitar su contrato con los panzas verdes. Meneses llegó al León en el 2018, donde jugó 144 partidos en el equipo Esmeralda y sumó 21 goles en su cuenta goleadora.